Todos los jugadores que están inscritos en Olancho FC, pues, tienen que cumplir. No estuvo Alan Cárcamo, no estuvo Omar Elfiro, no estuvo Mario Roberto, Reynere Mallorquín, Carlos Ovillo Lanza, y hoy, pues, estamos en una gran final porque nosotros en lo particular nunca nos quejamos de que nos hacía falta un jugador. Siempre nos hizo falta, pero el que entraba lo hacía de la mejor manera posible. Sí. Sabemos de que no es fácil, pero la experiencia se gana en base al trabajo. Nosotros siempre nos criticaron por eso porque decían que no teníamos experiencia para dirigir en Liga Nacional y hoy donde estamos, entonces es importante. Y siento que cualquier equipo que venga, pues, tenemos que enfrentarlo de la mejor manera posible, hacer dos partidos muy inteligentes, dos partidos muy tácticos, independientemente de que sea Olimpia o Maratón. Nosotros tenemos que ser agresivos y descuidar la zona defensiva y sacar los resultados que siempre Olancho FC ha propuesto. En cuanto a historia, creemos de que es el primer equipo, no solo de Olancho, sino que del país que en los primeros dos torneos va a una gran final. Y es histórico, es histórico para nuestro departamento. Y siento que Olancho FC ha trabajado, hemos ido paso a paso, y esperamos en la gran final hacer un buen partido y ¿por qué no soñarse en ganarla? Bueno, el profesor Humberto.